Las llamas han arrasado esta parcela de cubillas de Santa Marta, no es el único incendio que han tenido que sofocar esta tarde los bomberos de Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. También han tenido que actuar en Soto de Medinilla. De hecho, han tenido que cortar la VA20 dirección Santovenia. De Pissuerga es los incendios. Son parte de la actualidad del día junto con estas otras noticias. La embajadora de Irlanda en España visita Valladolid y las excavaciones de la calle Constitución. Aún no hay confirmación de que aquí estén los restos de Redhut o O'Donnell, pero hay mucha expectación. Es evidente que hay mucho interés en Irlanda y que van a querer visitar aquí a Valladolid muchos más irlandeses. Como he dicho, no simplemente en la expectativa o en la espera de Redhut o O'Donnell, pero también para celebrar las conexiones entre nuestros dos pueblos. Casi mil personas abandonaron las listas del paro en el mes de junio en Valladolid. La mayoría del sector servicios. Un primer alivio después del duro golpe que ha supuesto el coronavirus para el empleo. Comienza una temporada de incendios especialmente peligrosa. La primavera lluviosa y de confinamiento ha hecho que la vegetación haya crecido mucho y ahora esté muy seca y hace mucho calor. Esta tarde los bomberos de Valladolid han estado especialmente atareados. Han tenido que sofocar este incendio originado minutos antes de las 3 de la tarde en unos terrenos del área municipal de Cubillas de Santa Marta. Han intervenido dos dotaciones de bomberos de Valladolid, un camión autobomba y un helicóptero de medio ambiente. También han tenido que sofocar otro incendio en Soto de Medinilla. El fuego ha afectado al Bosque de los Sueños, el proyecto de reforestación. Ha arrasado unas 5 hectáreas de matorral y ha obligado a cortar la carretera VA-20 hacia Santovenia de Pisuerga. Se ha originado en torno a la 1 de la tarde y horas después el viento lo ha reactivado y los bomberos han tenido que desplazarse de nuevo. Por cierto, también hay complicaciones de tráfico a esta hora en la autovía A62. Hay un carril cortado en dirección a Salamanca por un accidente a la altura de Simancas, 3 kilómetros de retenciones. Si seguimos con más asuntos, un hombre de Matapozuelos ha sido condenado a dos años y medio de prisión. Es la pena que ha pactado el octogenario, que en 2016 provocó un incendio que acabó con la vivienda de sus vecinos. Quemó revistas y otros papeles en el patio de su casa y el fuego pasó a la casa continua. Con 86 años se ha sentado en el banquillo de los acusados Carmelo y lo ha hecho tras ser conducido a los juzgados por agentes de la Benemérita y tras dar plantón a la justicia el pasado 12 de junio. Entonces el juez determinó que se mirase si era imputable y hoy se ha celebrado el juicio, aunque un acuerdo de última hora ha hecho que la sesión fuera un mero trámite y que la pena se redujese justo a la mitad. Que debemos condenar y condenamos a don Carmelo Romero Díez como autor de un delito de incendios por imprudencia grave a la pena de dos años y seis meses de prisión. Carmelo, de forma muy escueta, ha aceptado la condena. Acérquese al micrófono, por favor. Está conforme. Los hechos se remontan a septiembre de 2016. Carmelo tenía por costumbre quemar hierbas y rastrojos en el patio de su casa. Pese a las advertencias de la Guardia Civil, el acusado insistía en esta práctica. El 24 de septiembre prendió fuego a revistas, periódicos y otros productos. El fuego, a través de unas vigas de madera, pasó a la casa contigua. Sus propietarios pudieron salir y las llamas devastaron su hogar. El acusado debe indemnizar tanto a la aseguradora con 143.000 euros como los propietarios con 266.000. Un hombre apareció muerto en su casa en el barrio de Parque Sol el pasado mes de febrero con un cuchillo clavado en el pecho. El juzgado de instrucción 6 de Valladolid se inhibió para no investigar el caso y para dejarlo en manos del juzgado de violencia de género, ya que se veía como una posible autoagresión en una discusión. Pero la familia de la víctima ha peleado porque no se juzgará así y ahora la audiencia de Valladolid deja sin efecto la inhibición de la jueza y la obliga a retomar el caso, aunque la principal hipótesis sigue siendo la de un posible suicidio. Continúan las investigaciones en la calle Constitución de Valladolid en busca del líder irlandés Red Hughes O'Donnell. Hay tanta expectación en su país de origen que hoy ha visitado las ruinas la embajadora irlandesa. De momento no hay ninguna identificación, pero sí mucha esperanza. Ha terminado la primera fase de las investigaciones. Han encontrado restos de 20 personas, aunque creen que ninguna es Red Hughes O'Donnell. Esto es la antesala de la Capilla Maravillas y por eso quieren seguir excavando en el subsuelo de este edificio. Y se tiene también la certeza de que es muy posible que la capilla continúe dentro, por debajo de este edificio y por tanto hay una expectativa también de que los trabajos puedan continuar y se pueda llegar a encontrar un lugar tan importante. El lugar en el que recibió sepultura Cristóbal Colón en el año 1506 y aproximadamente 100 años después el irlandés Red Hughes O'Donnell que en su periplo vital acabó falleciendo en el archivo de Simancas cuando venía a España, a Valladolid, que era la sede de la corte entonces. Están en conversaciones con los dueños del edificio y van a realizar catas para conocer el estado del terreno. De todo esto están muy pendientes en Irlanda. Que seguimos en Irlanda, no simplemente el gobierno, pero el pueblo. Estas noticias de aquí, de esta calle en Valladolid, han sido publicadas en todos los periódicos por las noticias en televisión. Y sin duda es evidente que hay mucho interés en Irlanda y que van a querer visitar aquí a Valladolid muchos más irlandeses. De hecho, el gobierno irlandés está en continuas conversaciones con el ayuntamiento y se ha ofrecido a colaborar también económicamente. Mientras, continuarán con la obra de peatonalización de la calle Constitución. Harán un muro a la altura de la acera para delimitar los hallazgos. Los parlamentarios del Partido Popular han denunciado hoy que el gobierno de España no está cumpliendo con la nueva normalidad prometida. Se refieren en concreto a las frecuencias de los trenes que comunican Valladolid con Madrid, con pueblos de la provincia y con el noroeste peninsular. Denuncian que la vuelta a la nueva normalidad anunciada por Pedro Sánchez no cumple con las necesidades de los usuarios de Renfe. Las frecuencias ofertadas desde Valladolid a día de hoy suponen aproximadamente un 50% de las que existían antes de la pandemia. Los trabajadores, por ejemplo, que van a Madrid se encuentran con que tienen que esperar muchas horas en la estación para poder regresar a casa o incluso no poder regresar. Esto también ha supuesto que nos hemos quedado incomunicados de alguna manera con pueblos como Viana de Cega, como Valdestillas, como Medina del Campo y también con otras ciudades como prácticamente con todas las ciudades o capitales de provincia de Castilla y León, Santander, Oviedo. No se ha vuelto a la normalidad. Esa normalidad prometida por el ministro Ábalos. Piden que se recuperen todas las frecuencias para que también pueda fomentarse la economía y el turismo. Por eso trabajan ya en la elaboración de una proposición no de ley que quieren llevar al Congreso. Hablamos desde la flexibilidad en los bonos. Lo que no puede ser es que personas que van a trabajar o estudiar a Madrid estén perdiendo billetes por una falta total de sensibilidad de Renfe. Estamos hablando también de que puedan tener parking gratuito porque ya que salir desde la puerta de su casa les exige muchísimo tiempo que puedan tener aquí ese servicio de parking junto con su bono. Además, han reclamado un servicio Avant modernizado y sin retrasos. La desescalada reduce el paro que tanto había crecido estos meses de confinamiento. Casi mil personas han abandonado las listas del desempleo en junio en Valladolid. La mayoría del sector servicios. La desescalada hace efecto en las listas del Servicio Público de Empleo Estatal. Con la vuelta a la actividad en bares, comercios e industrias se recupera parte del empleo perdido por la crisis del coronavirus. En junio abandonaron las listas del paro en Valladolid 997 personas y la cifra total de parados se queda en 35.330. Es un 2,74% menos que el mes anterior, aunque es una cifra aún elevada si la comparamos con los datos de hace un año. Ahora hay cerca de 7.000 personas más desempleadas que en junio de 2019. El sector que más parados aglutina sigue siendo el de servicios, al que pertenece más del 69% de los desempleados. También es el sector que más ha reducido el desempleo este mes y que más contratos ha creado. Más de 7.000 de los 13.000 contratos que se han generado este mes en Valladolid y 3.000 pertenecen al sector industria. La gran mayoría de los contratos, eso sí, son temporales. Las mujeres siguen liderando las listas del paro en Valladolid. Ellas son más del 58%. Los alumnos de la EBAU ya han terminado los exámenes obligatorios, pero la prueba continúa para quienes quieren sacar la máxima nota, por ejemplo, los que quieren estudiar medicina. Estos días comprobamos que el papel de los sanitarios durante la pandemia los ha reafirmado en su deseo de cursar estos grados. Leire e Inés tienen mucho en común. Son compañeras de instituto, estos días se enfrentan a la EBAU y tienen muy claro que harán medicina. Desde pequeña siempre he querido hacerlo. Es lo único que quiero hacer, no me imagino haciendo otra cosa. Lo suyo es tan vocacional que ni la crisis sanitaria de la COVID-19 hace que se lo piensen dos veces. Todo lo que han estado haciendo los médicos durante la pandemia, todo lo que me ha motivado a querer estudiarla y a decir, es que es lo mío. Y eso que lo han visto en casa, los tíos de Inés y los padres de Leire han estado en primera línea. Tiene que ser una sensación salvar una vida de alguien. Y decir, jo, pues estaba a punto de morir y no se va a morir gracias a mí. Entonces, es la sensación. No son las únicas. Muchos estudiantes de la comunidad ven ahora más razones para optar por grados sanitarios. Ya la tenía tomada de antes, pero el ver eso, que también se necesita gente en este ámbito y demás, pues ayuda, ha reafirmado mi decisión. Ni mucho menos. Vamos, incluso han aumentado porque sí que lo tenía claro desde pequeña, pero yo quiero ayudar y creo que es la mejor manera. Tienen que sacar muy buena nota para lograr su objetivo porque hay mucha competencia. En Castilla y León el grado en Medicina se imparte en las universidades de Salamanca y Valladolid, que ofertan para el próximo curso 180 plazas cada una. Según la Consejería de Educación, el próximo curso ya estará en funcionamiento el nuevo Instituto de la Cisterniga. Hoy se han dado los pasos administrativos para comprar el mobiliario necesario para el centro. 254.000 euros para el nuevo mobiliario del Instituto de Educación Secundaria obligatoria de la Cisterniga de Valladolid. El Colegio Cántica de Arroyo de la Encomenda no acogerá el servicio de Conciliamos a partir del 20 de julio y sí lo hará el centro Atenea. Algunas familias se quejan por este cambio de ubicación. Desde la Consejería aseguran que estaba todo previsto y que las familias estaban informadas. Tanto monitores como familias han manifestado su disconformidad con este cambio de centro en el segundo tramo del programa Conciliamos. Lo consideran una falta de previsión y un riesgo sanitario. Cambiar de colegio, cambiar de niños y juntar unos niños con otros provoca que ya si ocurriese un foco en determinado colegio no quede ahí. Desde la Consejería de Familia aseguran que las familias están informadas en todo momento de los centros que se ofertan en cada tramo a través de la página web. En ningún momento aseguran hay improvisación. Hemos ofertado los centros que han puesto a disposición cada uno de los ayuntamientos a la Consejería de Familia y mientras transcurría ese plazo hemos pedido a la Consejería de Educación, como hacemos todos los años y en todas las ocasiones, un informe de si esos centros eran idóneos o si se solapaban con cualquier otra actividad educativa. En el proceso de junio, Educación nos ha comunicado que en determinados centros educativos que habían ofertado los ayuntamientos iba a haber obras. Debido a esas obras, para el segundo tramo solicitaron otros centros distintos al ayuntamiento. Garantizan el cumplimiento de la ratio de un máximo de 72 niños y 8 monitores en cada centro. Se añadirán centros a medida que las solicitudes hagan superar la ratio. La disposición de grupos Burbujas de 10 personas, complementadas con otras medidas, garantizan toda la seguridad. Hemos puesto medidas muy rigurosas de seguridad avaladas por la Consejería de Sanidad, la Dirección General de Salud Pública. Este año conciliamos, incluye servicio de tarde, comedor y turnos en el mes de agosto. Cuando concluya el verano valorarán si esta ampliación se aplica en años sucesivos o solo se mantiene este año como medida excepcional. Los centros de ocio infantil pueden abrir, pero no todos lo han hecho. Resulta muy complicado desinfectar todos los elementos, por ejemplo, de un parque de bolas. Ni al área de juegos, ni al escenario, ni a la zona de mesas. La nueva normalidad no ha llegado a este centro de ocio infantil. La culpa es de ellas. Limpiar las bolas ahora mismo con la cantidad que tenemos, por ejemplo, nosotros, 7.500 bolas a diario y desinfección es totalmente inviable. Utilizar ozono podría ser la solución, pero por ahora no está reconocido como desinfectante. Además de normas de limpieza, a estos centros se les exige que el aforo máximo sea un tercio del total. Esto no es problema para Juan Carlos. Distanciamiento en la zona infantil no, pero podrían llevar mascarilla e entrar ya los niños desinfectados. Si las cosas no cambian para abrir las puertas, estas bolas tendrán que desaparecer. Algo que nos caracteriza quedaría ya para la historia. En este otro establecimiento no hay bolas porque antes del estado de alarma... Vimos que ya era una cosa un poco escamosa, pues la retiramos. Aquí ya están funcionando porque las salas son privadas, limitadas a 25 personas y tras su uso entran en cuarentena varios días y se limpian con viricidas como medida extra. Nebulizamos con una máquina nebulizadora y con un producto hidroalcohólico volátil que eso asegura que si haya habido alguna zona de contacto en la que no se haya podido llegar con la valleta o con la nebulización ya quedaría totalmente desinfectado. Según nos cuenta Jorge, ya tienen reservas, pero apenas son un 20% de las habituales en estas fechas. El próximo lunes arrancan los programas Vaya Tarde y Vaya Noche. Habrá actividades como padelsurf, piragüismo, clases de zumba o combates de paintball. Y desde mañana mismo se recupera el programa Menudo Finde en el entorno de la Playa de las Morelas. Actuaciones de mimo, de payasos, magia, musical, teatro, circo, cuentacuentos, es decir, un amplio abanico de posibilidades con nueve grupos locales de Valladolid. Tendrán que sacar antes de las siete y media, a partir de las seis, una invitación allí mismo, en el lugar de la actuación. De tal forma que se va a crear un perímetro de seguridad en el cual los niños y niñas estén alrededor de unos 70 dentro de ese perímetro, con vigilancia, con distancia. En Medina del Campo han recopilado dibujos, cartas, fotografías hechas durante el confinamiento y con todo ello han editado un libro que ahora se vende para recaudar fondos y contribuir a luchar contra el coronavirus. El coste del libro es un donativo, son cinco euros que van destinados a las residencias de ancianos de Medina del Campo. Es un bien solidario, es un bien donde se van a beneficiar de ello los más afectados por el COVID-19. Nos despedimos con el vídeo que ha hecho el grupo Valle Soletano Happening para apoyar a los trabajadores de la cultura. Ahora el tiempo y los deportes. Adiós. Adiós.